Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9, Mediodía Federal, cuando pasaron 40 minutos de las 14 horas en toda la República Argentina. Accedemos rápidamente a www.diario21.tv. Robó 150 mil pesos en una reconocida carnicería en Resistencia. Ahora resultó ser una misma empleada de ese local comercial. Una mujer de 50 años fue detenida este lunes alrededor de las 13.30 horas, luego de que el dueño de la carnicería donde trabaja se diera cuenta de la faltante de 150 mil pesos. Así estamos viendo las imágenes justamente de las cámaras de seguridad. El propietario de la carnicería, La Vanguardia, había viajado a Buenos Aires, durante lo cual la mujer sustrajo la suma de dinero de la caja registradora. El hecho que quedó grabado por todas las cámaras de seguridad del comercio. Tras tomar conocimiento mediante la denuncia del dueño, la policía logró la prevención de la mujer y el secuestro de 74.300 pesos. Reiteramos entonces, esto ocurrió hace instantes nada más, la detención de esta mujer de 50 años, empleada justamente de esta carnicería, de este local comercial. Estamos hablando de una carnicería muy reconocida de aquí, y resistencia a La Vanguardia, de los cuales esta empleada se ha llevado la suma de 150 mil pesos, fue reconocida por las cámaras de seguridad y quedó detenida.